En efecto, presidente, hace minutos, encabezando un comunicado donde se señala como respuesta a los acuerdos de barbados firmados el día de ayer entre el gobierno bolivariano que usted preside y la plataforma unitaria, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ha publicado una licencia amplia para la producción, la comercialización, la exploración, la venta, la exportación de petróleo de Venezuela, es decir, se levanta la sanción para todas las actividades de petróleo de Venezuela para la producción de petróleo y la venta de ese producto. Una licencia para la producción, exploración, venta, exportación de gas para Venezuela y desde Venezuela, así como todo lo que tiene que ver con materiales y servicios. Eso es algo muy importante y fue una de las formas en que más fue atacada y agredida nuestra industria petrolera, la gran dificultad para poder emprender el mantenimiento de nuestros campos, de nuestros pozos, de nuestras refinerías. Todo lo que tenga que ver con una licencia para que se puedan importar todos los bienes o servicios relacionados con petróleo o con operaciones de gas en Venezuela. Licencia para que se realicen nuevas inversiones en petróleo o en gas en Venezuela. Queda completamente abierta la posibilidad de que cualquier empresa o persona venga a invertir en petróleo o en gas en Venezuela. Venta de petróleo y gas de Venezuela o pago de petróleo y gas de Venezuela para pago de deuda a acreedores que Venezuela tenga, incluidos aquellos acreedores de entidades de PDVS. Entonces, al mismo tiempo, se ha publicado una licencia para que la empresa Conviasa pueda tener servicios y que pueda tener, realizar transacciones relacionadas con la repatriación de hermanas o hermanos venezolanos de cualquier parte de América hacia Venezuela. Todo lo que tenga que ver con servicios, con pago de aterrizaje, con catering, con combustible, también ha publicado una licencia en ese sentido. Entendemos que esto es un proceso progresivo. Lo que sería lógico es que no hubiera necesidad de estar produciendo licencia, que no hubiera necesidad de estar haciendo esto de forma progresiva. Pero también lo señalamos como un muy buen primer paso para el objetivo final que todos tenemos y es que Venezuela esté completamente libre de sanciones. Luego tenemos una licencia que autoriza todas las transacciones de la Compañía General de Minería de Venezuela relacionadas con la producción y comercialización del oro. Y otra licencia relacionada con todas las operaciones de intercambio, compra y venta de bonos y de relaciones y transacciones de Venezuela con los propietarios de bonos venezolanos. Son licencias amplias, así denominadas, porque abarcan todo el espacio de las actividades que antes estaban severamente afectadas por las medidas coercitivas unilaterales. Usted me pregunta, presidente, ¿cuál es la hoja de ruta? Yo creo que Venezuela es mucho más variada que los actores que participamos en el evento del día de ayer. Que hay otros actores políticos que inmediatamente después que se hizo público la firma de los acuerdos de Barbados, empezaron los contactos, quieren incorporarse a un proceso de acuerdo para las garantías políticas, las garantías electorales, la defensa de la Guayana Esequiba, la participación en el referendo consultivo, la defensa de los activos de Venezuela secuestrados en el exterior y, además de eso, sectores sociales, presidentes, sectores económicos, empresarios. Como usted dijo, el primer consenso que en este momento tiene la República Bolivariana de Venezuela es un rechazo unánime, transversal a todos los sectores de la sociedad de estas sanciones que tanto han afectado nuestra actividad económica y nuestra vida normal. Quisiéramos proponerle, presidente, que usted tome la iniciativa de convocar a estos otros sectores para que en un tiempo tan pronto como la próxima semana podamos también refrendar y ampliar los elementos contenidos en estos acuerdos y que todos los sectores de la vida política, social, económica y cultural de Venezuela se incorporen a un gran acuerdo nacional por la paz, por el respeto a las instituciones y a la constitución, por la salvaguarda de nuestro patrimonio y de nuestros activos y también por una vida en nuestro país libre de sanciones.